bien amigos vamos a continuar con el curso y bueno hasta el vídeo anterior ya teníamos la lista de los productos y podríamos hacer el paginado aquí está el paginado de los productos y perfecto bueno este ahora vamos a continuar agregando los productos al carrito de compras bien pero este aquí tenemos un pequeño problema que es que cuando agregamos el producto y no haya iniciado sesión nos va a lanzar un error nos va a decir que el id no no ha sido encontrado bien porque estamos utilizando el id del usuario que se ha autentificado para vincular ese carrito de compras con el usuario lo que podemos hacer es simplemente utilizar la sesión del navegador y no pedirle que que inicie sesión o que se registre al cliente bien entonces vamos a hacer eso simplemente vamos a volver aquí y nos vamos a nuestro componente index component que está en live wire shop index component que era la vista donde estábamos listando al inicio del curso donde estábamos listando los productos y agregamos los productos al carrito de compras bien entonces esta función la vamos a mover para productos bien entonces vamos a copiar esto vamos a copiar nos vamos a ir al componente que con que hemos creado de productos que requiere este de abajo products y bueno yo estaba avanzando aquí pero lo vamos a quitar bien así lo tendrían ustedes y vamos a pegar aquí nuestro componente de agregar el carrito a tu carta bien y vamos a quitar esta parte de sesión sesión auto id y lo quitamos y solamente dejamos a dv si nos vamos a la documentación de este paquete que es el de dar el code cart nos vamos a la documentación podemos agregar los productos de esta forma sin tener que relacionarlo con una sesión del o con un aire del usuario bien así que vamos a hacerlo de esta forma podemos hacerlo de esta forma también lo vamos a hacer así bien volvemos otra vez a productos a nuestro bien nos vamos a nuestro componente de producto y vamos a agregarlo aquí bien cart también vamos a importar esto de cart lo vamos a importar aquí en la cabecera de esta forma dar el cart para que simplemente lo llamemos de esta forma con cart bien bien entonces esto va a igual el aire y el aire del producto ahí del producto el nombre del producto el precio del producto y la cantidad que sería uno no por defecto y no asignamos nada más aquí podríamos asignarle las imágenes más adelante pero por el momento lo dejamos así bien después vamos a quitar aunque podríamos lanzar un emit para que se active un mensaje de que se ha agregado ya el producto podríamos agregar esto dentro vamos a dejarlo así después volvemos otra vez a la index y ya no tendríamos que hacer nada más aquí aunque se llama de este componente para que se vuelva a refrescar la vista del carrito de compras y se actualiza los productos llamar ya mandamos este media del componente el componente car component y que se ejecute está este método guardamos y ya estaría ya podríamos utilizar a tocar desde la vista de nuestra vista se llama productos productos punto blade y nos vamos a estar hasta la función de agregar al carrito de compras o el enlace no donde se activa esto de agregar al carrito de compras y vamos a llamar a la función a tocar de esta forma guardar los puntos clic prevent para que nos envíe y se ejecute esta función y le mandamos el aire del producto bien listo guardamos y volvemos aquí en nuestra vista bien no ha encendido en el servidor vamos a encender los php artisan serp actualizamos y vamos a agregar bien aquí ya la plantilla nos trae esta función de que cada vez que presionamos agregar nos aparece eso de aquí no bien podríamos controlarlo nosotros para tener más control desde un emit y solamente cuando mandemos el límite pues ya nos aparezca esto pero tenemos que ver los archivos de la plantilla para ver cómo se está activando esto bien aquí no me muestra este cuántos productos se ha agregado en esta vista carta tenemos que modificarlo bien nos vamos otra vez a nuestra plantilla front front punto blade y vamos a buscar este icono bien nos inspeccionar y vamos a copiar toda esta clase copiamos y lo buscamos aquí bien entonces el carrito de compras sería todo este tipo bien vamos a minimizarlo lo cortamos guardamos actualizamos y como pueden ver ya no está el carrito de compras aquí tenemos que incluirlo ahora vamos a buscar el componente del carrito de compras que era esto no que estaba en cart index todo esto lo vamos a minimizar vamos a comentarlo y vamos a pegar aquí toda la vista bien después aquí vamos a incluir ese componente tal como lo habíamos hecho en nuestro anterior componente de index componente no era en en app bien aquí estaba la guayera la guayera el show punto car componente copiamos nos vamos a front y lo pegamos aquí guardamos volvemos a actualizar nos debería aparecer aquí el carrito de compras pero no está cogiendo los estilos vamos a volver a nuestro componente y puede ser porque todo está dentro de un dip vamos a quitar este este tipo vamos a guardar actualizamos igual no no coge los los estilos ahí viene era porque no estamos trabajando en el componente correcto esto lo vamos a dejar tal como estaba vamos a guardar y nos vamos a ver que está abajo car componente bien este este sí es el carrito de compras bien vamos a comentar aquí todo esto lo comentamos sólo borramos por un momento vamos a guardamos volvemos al navegador actualizamos y ya estaba ahora sí ya se está viendo el carrito de compras bien ahora estoy aquí teníamos algunas cosas por ejemplo la ruta para ir a ver el carrito ahora lo que vemos aquí es que cuando presionamos no nos redirecciona simplemente nos despliega nos despliega este dip y nos dice que podemos cerrarlo ver el carrito para oír apagar de frente y también nos muestra ya todos los productos aquí nos muestra la cantidad de productos que tenemos agregados así que donde dice este view cart vamos a colocar esta ruta bien la ruta del carrito de compras un check out aún no hacemos nada y en la parte de este del contenido simplemente vamos a pegar vamos a pegar esto y nos vamos hasta aquí bien vamos a borrar la parte de sesión y solamente vamos a dejar get content guardamos y eliminamos ahora sí ya podemos eliminarlo o el get quantity también lo podemos cortar o ponerlo ahí para cambiarlo si queremos si queremos que nos muestre cuántos productos tenemos agregado aquí solamente o cuántos son los productos aquí solamente nos muestran los productos que tenemos agregados 2 pero aquí si tenemos repetidos dos del mismo producto nos muestra la cantidad no vemos actualizar y como pueden ver ya me aparece 5 y si yo sigo agregando aquí ya bueno no nos está refrescando bien ahora si 6 ya tenía algunos productos agregados cuando ponemos este get quantity van a ver que si nos va a mostrar tenemos 9 y este producto ya lo agregue pero si lo vuelvo a repetir 10 11 12 13 bien bien bueno eso sería por la parte de agregar los productos al carrito de compras en el siguiente vídeo vamos a hacer la vista show bien la vista show individual de cada producto y también ya trabajaríamos en la vista del carrito de compras adaptar la plantilla al carrito de compras que teníamos bien amigos no olviden suscribirse al canal unanse al grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y